Y desde otra instancia se opinó también el director del Instituto Estatal de la Cultura, funcionario estatal, Juan Alcocer Flores, de alguna manera dio su respaldo al dictamen de Lina, dijo que el Instituto de Antropología cumplió y que ahora le toca asumir su responsabilidad al Ayuntamiento Capitalino, esto para hacer cumplir las leyes y los reglamentos en la materia. Juan Alcocer reprochó que se pretenda ver como un atractivo turístico las mesas y sillas a costa de dañar la imagen de recintos como lo es el emblemático Teatro Juárez, uno de los atractivos turísticos de la ciudad, que precisamente está a cargo del Instituto de Cultura y que se ha visto perjudicado por la instalación de mobiliario en la vía pública. Y que alguna vez le pusieron hasta una sombrilla gigante que tapaba la visibilidad de la hermosísima fachada del Teatro Juárez, a eso se han atrevido los comerciantes. Respecto al pronunciamiento que hicieran prestadores de servicios pidiendo la cabeza, la destitución de Sergio Tobar como delegado del INAH por asumir esta actitud de empujar el cumplimiento de la ley. Alcocer dijo que podrán pedir los empresarios lo que consideren pertinente, pero siempre dentro de sus atribuciones. Bueno, pues hay que decir que ellos no tienen ninguna atribución. Escuchemos a Juan Alcocer. Yo creo que la postura del delegado del INAH está pegado a la ley. Ahora, pues la pelota está en la cancha del ayuntamiento. Ellos tendrán que decidir qué imagen urbana desean proporcionar a los turistas. Porque, bueno, el decir que una mesa y una silla es un atractivo turístico, me parece fuera de lugar. Nadie viene por una mesa y una silla. Evidentemente para nosotros sí es un problema en el Teatro Juárez. Toda vez que obstruye la salida de emergencia y daña, por supuesto, la imagen del teatro, que es uno de los principales atractivos turísticos. El teatro sí es un atractivo turístico. La mesa y la silla lo dudo.